Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Gracias Padre, tu vida es mi vida Tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino Tu sonrisa en mis ojos está Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Dios mío, ven mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y mi liberador. Señor, no tardes. Hermanos muy amados, sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía de este lunes de la semana décimo octava del tiempo ordinario. Quienes me acompañan aquí pueden tomar asiento un momento para que les comunique y les proponga las intenciones de Eucaristía de hoy. Primero este hermoso canto de entrada, de dar gracias, estamos dando gracias por la vida de María José, nuestra cantante del Ministerio de Música. Hoy Dios le regala un año más de vida. María José, bendiciones para ti, para tu familia y para toda esa labor que realizas. Dios te guarde. Hoy, 2 de agosto, se recuerda a Nuestra Señora Santa María de los Ángeles, es la advocación de los padres franciscanos. Si la historia fuera fiel, es posible que un día como hoy hubieran fundado la ciudad de Los Ángeles, que se llama Santa María de los Ángeles, el nombre de esa ciudad, fundada por los franciscanos, toda la costa oeste de los Estados Unidos, fue fundada por esta congregación. Por eso los nombres latinos y nombres religiosos que tienen. Bueno, hoy hace 6 años el señor llamó a su presencia a doña Mary Liscano de Denúvila. Oramos a doña Mary, una muy buena amiga de este servidor, a la cual tuve la oportunidad de atender como sacerdote en su enfermedad. Sus últimos años, señora muy dulce, muy querida. Dios bendiga a Mary en la eternidad del cielo. Doña Elmira Cabrales, un año de fallecida. Hoy hace 10 años fallecía mi tío, mi tío David Muñoz. Por cierto, fue el último de mis tíos que me quedaba. Don Adelson Antonio Tamara Molina, en sus 14 meses. Intención de su señora hermana, Tarsila. Galo Sergio Bustillo, Gilberto Cerda, Melba de Jiménez, Iván Jiménez Zuleta, Carlina, Contalbo Altamar, Armando Vázquez Gómez. Nicolás Javier Molina de la Hoz, Jorge Zagar Adame, Cémbrica Nedo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navias, Leonor Jacir Jacir, Géneo Ciudad Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Aposta Vendec, Luis Eduardo Díaz, padre Luis Eduardo Díaz, hijo. Las otras intenciones, como dijimos, hoy es el cumpleaños de Doña María José Gómez de Díaz, Mariluz Rodríguez Massi, también una acción de gracias por su vida y salud. Acción de gracias por el cumpleaños de Doña Alexandra Restrepo Sierra, intención de su esposo, su suegro y su familia. La consagración al Padre de Dios en todo este mes de agosto, como creador nuestro, como del cielo y de la tierra, al Padre Celestial. Hoy es el octavo día de la novena de San Juan María Vianey, la haremos al final de la misa. Oramos a la Virgen de la Encarnación, familia López Peña y Catia López, acción de gracias por la recuperación de Don Rodolfo José. Oramos por la recuperación pronta de Don Ítalo, salud de Clarice Herda Fernández, salud de Carlos Torres y de la niña Michelle. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María, protección y bendición de la familia Costa, Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia, las intenciones de Juliana y Carolina. Salud y recuperación de Marco José Ahumada Sandoval, de su hijo, sus intenciones, Camilo Ahumada Serje y de Doña Fabiola. Salud de Julio Domene, Lucila Rojas, Paola Zuleta, Jaime Martelo, Roberto Martínez, Javier Osvaldo y Judi Dester, junto con su familia. Salud de Clara Inés García Rodríguez y su familia, de Julio César Erazo Romero. Planes, proyectos de Laura Camila Castillo García, de Iván Leonardo Cerda García, de Francis Garzón y Daniela Rodríguez. Protección del doctor Jorge Cormán. Oramos por las intenciones de la familia Arte Tapadilla y por la salud de Don Jesús Hernán de la Rosa Cabrera. Estas intenciones, cualquiera que usted tenga en su corazón, las presentamos al Señor que Dios alcanza para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y la esperanza de Dios Padre. El amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito y del Espíritu Santo, estén con ustedes. Y con su Espíritu. Al Señor que es compasión y ternura, al Señor que es misericordia, pidamosle la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos, y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos, para que restaures los dones creados, para que conserves lo que has restaurado, en quien nos gloriamos de tenerte como nuestro creador, como padre y como guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos muy atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del Libro de los Números. En aquellos días, los israelitas dijeron, ¿quién pudiera comer carne? Como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, y puerros, cebollas y ajo. Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a semilla de coriandro con color, con color de velio. El pueblo se dispersaba a recogerlo. Lo molía en el molino a lo más, lo machacaban en la almirés, lo cocían en la olla y hacían con ello hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó como el pueblo, familia por familia, lloraba. Cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor y disgusto. Dijo al Señor, ¿por qué tratas mal a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que lo haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo o lo he dado a luz? Para que me digas, coge en brazos a este pueblo, como una nodriza a la criatura, y llévalo a la tierra que prometía a sus padres. ¿De dónde sacaré pan para repartirlo a todo el pueblo? Vienen a mí llorando. Danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Concédeme este favor y no tendré que pasar tales penas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad al Señor nuestra fuerza. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado. Para que anduviesen según sus antojos. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Ojalá me escuches, mi pueblo. Y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina. Te sacaría con miel silvestre. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aleluya. Aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, al enterarse Jesús De la muerte de Juan el Bautista Se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos Al desembarcar, vio Jesús el gentío Y sintió compasión por ellos Curó a los enfermos Y como se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos a decirle Maestro, estamos en despoblado y es muy tarde Despide a la multitud para que vayan a sus aldeas Y compren algo de comer Jesús replicó, no hace falta que vayan Denles ustedes de comer Ellos le replicaron Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces Les dijo, tráiganmelos Mandó a la gente que se sentara en la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Alzó la mirada del cielo Pronunció la acción de gracias Partió los panes Se los dio a los discípulos Y los discípulos se los dieron a la gente Comieron todos hasta quedar satisfechos Y recogieron doce canastos llenos de sobras Comieron unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Amadísimos hermanos Una frase de Jesús allí dice Denles ustedes de comer Y la otra dice Le dio los panes a los discípulos Y los discípulos a la gente Yo no sé cuándo será el día En que nosotros Hijos de Dios Bautizados Seres humanos Con la dignidad De haber sido creados A imagen y semejanza de Dios Creamos en nosotros mismos Creamos en nosotros Tanto como cree Dios en nosotros Porque Una frase que yo aprendí a decir Cuando la gente decía Yo no creo en santos Yo decía Tú no crees en santos Pero Dios sí creyó en ellos Sí creyó en ellos Dios creyó en San Francisco de Asís Dios creyó en Santa Teresa de Calcuta Dios creyó en San Pedro Dios creyó en San Pablo Dios creyó en ellos Y les digo porque Toda la historia de la salvación Además de que está escrita Por manos de hombres Porque no escribieron ningún animal Ninguna cosa Los seres humanos la escribieron Es una historia de la mediación humana Que Dios siempre ha utilizado Siempre de los siempres Toda esa gesta liberadora Que hemos estado leyendo En el Antiguo Testamento Es a través de un hombre Que se llama Moisés Y a través de Moisés Dios hizo las cosas Y si no fuera por Moisés El pueblo estaría vuelto añico Porque Moisés cada rato Intercedía por el pueblo ante Dios Y nosotros tenemos los evangelios Porque cuatro evangelistas Se tomaron el tiempo De escribirnos la historia de Jesús Mateo, Marcos, Lucas y Juan Seres humanos Y sabemos cómo se comportaban Las primeras comunidades cristianas Porque un hombre llamado San Pablo Escribió una carrandanga de cartas A un montón de comunidades Y ahí están Y hoy día son palabra de Dios Seres humanos Personas Y cuando ustedes ven los milagros Eso se lo dije hace poquito Esta lectura apareció por medio de San Marcos El domingo hace como 15 días Este domingo pasado Hace ocho días Esta misma lectura apareció Pero por San Marcos Todas las veces Y eso se lo dije ese domingo Todas las veces Que el Señor hace milagros De comida, de alimento Siempre gusta O exige La mediación humana Que no tenemos pescado No sacamos nada Jesús nos dijo Abra cadáver la pata de cabra Y apareció una pila de pescados En la puerta de la casa de Pedro O en la cocina de la casa del otro O en la playa No Vayan Tiren las redes A la derecha Mar adentro Y encontrarán Y el hombre tuvo que ir Y tirar las redes En tu nombre Tiraremos las redes Y lo hacen Y ahí está la pesca María Santísima No hay vino Jesús nos dijo Bueno Que queden todos borrachos enseguida Y ya Para que se acabe el cuento No ¿Dónde están las tinajas? Llénelas de agua Llévenselas al mayordomo Y apareció la agua y hecha vino Pero el hombre tuvo que hacer su trabajo Aquí No hay comida Jesús es Dios Ha podido decir En este momento Todos Quedarán Con la barriga llena Como ya han comido bastante Y a este mundo Ay Se me quitó el hambre Así no fue ¿Qué tienen por ahí? Pececitos Pancitos Bueno Tráiganmelos Dénselos a la gente Y ese dénel Ustedes de comer A mí me recuerda Una de esas historias Que Que aparecen en televisión Y que Y que usted las ha escuchado De diversas formas En diversas personas Pero yo pienso Que en cada una de ellas Hay algo de verdad Esta es la historia Como la recuerdo yo Es un tipo No sé si en Bogotá O en Medellín Que Que es famoso Porque Porque hace mucho bien Yo no sé si sea el tal Papá Jaime O uno que se molesta Poquito No sé Pero uno de esos personajes Buenos Que hay en Colombia Y que Se han hecho famosos Él decía Que él iba a una Navidad Una época de Navidad Andando en su carro Y a su derecha En un semáforo Vio una señora Un cuadro todo triste Me imagino yo Eso ya es parte de mi imaginación La viejita La muchacha Pipona Así con su pipota Con el ombligo afuera Y al ladito El peladito de tres años Y uno cargadito aquí Y uno pidiendo allá En los carros Y Y él dijo Ay señor ¿Por qué no haces algo? Eso dice Que pensó Él dijo Señor ¿Por qué no haces algo? Mira esa gente Y él Arrancó otro poquito Más el carro Y más adelante Vio un cartel Una publicidad de algo Una valla Que decía Te hice a ti Pero Pero el cartel Era de alguna cosa De publicidad El tipo leyó En el siguiente semáforo Te hice a ti Y él dijo Ahí está la respuesta Yo estaba preguntándole a Dios ¿Por qué no haces algo? Y Dios te dijo Te hice a ti Eso es lo que hice Entonces el tipo Dió la vuelta Y Voy a ayudar a la señora A ver qué podía hacer por ella No se trata Y de ahí para adelante Se dedicó A A cuidar O a A velar por estas personas así Esa experiencia de él Que yo sé que Hay otras historias Muy parecidas A esa En que la persona Está diciendo ¿Por qué Dios No interviene? Y en pronto Dice Yo intervino Cuando te hice a ti Y para eso Estás tú ahí Para ver qué es lo que vas a hacer Dale tú de comer Miren Moisés Mira que La gente Le pidiera a Moisés La comida Y Moisés Iban de Dios Pero el mediador Era Moisés Y después de esto Dios les manda Las córdices Famosas esas Para que coman carne Pero esa Historia de Amor Y Rebeldía De Dios en el pueblo Ya tendremos bastante rato Para estarla leyendo Todos los días en la misa Porque estamos en eso La nuestra Ojalá no fuera De tanta rebeldía La nuestra Ojalá fuera Esa historia De estos discípulos Que toman el pan Que toman los peces Que se lo dan a la gente Que se sienten satisfechos De haber podido ser Instrumento de Dios Y vuelvo a decir Tal vez lo menos Admirable Lo menos milagroso Que hay en esta En esta lectura Sea que Jesús Ya ha podido Alimentar a cinco mil familias Que es lo que se entiende aquí Cuando dice Cinco mil mujeres y niños Cinco mil hombres Con sus familias Eso es a lo menos milagroso Lo más milagroso Es que Uno Haya habido alguien Que se haya desprendido De sus cinco panes Y dos peces Eso es milagroso Segundo Que los apóstoles También hayan tenido La capacidad De organizar a esa gente Para darles de comer Me imagino La aglomeración De gente allí Para coger el pan Y lo hicieron Y tercero El mirar lo más grande Es que esa Ese gesto de Jesús De tomar los panes Eucaristizar O sea Dar las gracias Partirlos y darlos Ya estaba Jesús Mostrando No solamente Una prefiguración De la Eucaristía Sino De parte de la Eucaristía Lo pródigo Que es Dios Al darlas Es decir Se la da Cinco mil familias Enseguida Aquí Es una prefiguración Muy hermosa De la Eucaristía Y de la abundancia De ese pan Que es el pan Eucarístico Ya ustedes saben Según el evangelista San Juan Después de este milagro Es que Jesús Hace ese hermoso Discurso Del pan de vida Que estamos leyendo Domingo a domingo Un pedacito Ya leímos este domingo Pasado La primera parte Hermano Siéntase usted También Mediación Entre Dios Y los suyos Siéntase usted También Parte de esa Historia de la salvación Siéntase que a usted Dios un momento dado Le va a decir Y no le dé Rabia Ni temor Cuando Dios le diga Dales tú de comer Porque tú eres El que vas a tener Que dales de comer Que Dios Te va a ayudar Para hacerlo Claro que sí Que Jesús metió su mano Y hubo peces Metió su mano Y hubo vino Metió su mano Y hubo panes Y lo va a hacer Pero nunca Va a desechar Nunca va a desaparecer Tu mediación Tú viniste a este mundo Con una misión Y quizás La respuesta De muchas preguntas tuyas Dios ¿Por qué no haces algo? Sea esa que le dio Este señor Te dice a ti Si dice algo Te dice a ti Para que te dieras cuenta Te dice a ti Para que hicieras algo Te dice a ti Para que intervengas Te dice a ti Para que aconsejes Te dice a ti Para que des Te dice a ti Para que organizes Te dice a ti Para que corrijas Te dice a ti Al pie de la cruz Nos conceda la gracia De ser Como sus apóstoles Como sus discípulos Mediadores de su gracia Y que María Santísima Nuestra Señora de los Ángeles También nos permita Hacer como ella La voluntad de Dios Quien sabe cuántas veces María diría a Dios Alguna cosa Y Dios dice Si Para eso te dice a ti Querida María Así que sigue trabajando Sigue luchando Por tu Hijo Cristo Por nuestro Hijo Cristo Sigue trabajando Y así lo hizo La Santísima Virgen Alabado sea En nombre del Señor Alabado sea Para siempre Hay momentos Que las palabras No alcanzan Para decirte Lo que siento Lo que siento A ti Mi buen Jesús Hay momentos Hay momentos Que las palabras No alcanzan Para decirte Lo que siento Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que harás Oren Oren hermanos Oren hermanos Conmigo Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y toda su santa iglesia Santifica Santifica Señor En tu bondad Estos dones Y al acoger La ofrenda De este sacrificio espiritual Conviértenos En oración Perenne para ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por tu Hijo Jesucristo Porque quisiste Que tu Hijo Obediente Hasta la muerte En la cruz Nos precediera En el camino De retorno a ti Término De toda esperanza Humana Con esta prenda De la resurrección Futura En la esperanza Ya participamos De la mesa Gloriosa De tu reino Y unidos A los ángeles Y a los santos Proclamamos Alegres El himno De tu alabanza Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Dios del universo Los cielos y la tierra Están llenos de tu amor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En el nombre del Señor Santo eres de verdad Señor Y es la fuente De toda la santidad Santifica tus dones Te suplicamos Con la efusión De tu espíritu Y conviértelo Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando él iba a entregar Su vida Por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan En sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y se los dio Diciendo Tomad y Comed Todos Porque este es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos él Porque este es El cáliz De mi sangre 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 De la alianza Navidad eterna Que será armada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es Hermanos El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre bueno Celebramos Este memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Jesucristo Te ofrecemos El pan Que da la vida El cáliz De la salvación Y te damos Gracias Porque nos hiciste Dignos Estar en tu presencia Te pedimos Humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congregue En la unidad A los que participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Que bendiga Que bendiga A tu iglesia Peregrina Al Papa Francisco A su hijo Pablo Monseñor Víctor A todos Los pastores Que con fe Velan Por tu rebaño Llévalos A la perfección De la caridad En esta Eucaristía Padre celestial Recuerda A tu hija Doña Mary Liscano De Denúbila A quien llamaste A tu presencia A tus hijos difuntos Elmira Cabrales David Muñoz Adelson Antonio Tamara Molina Galo Serje Bustillo Gilberto Cerda Melba De Jiménez Iván Jiménez Zuleta Carlina Fontal Gualtamar Armando Vázquez Gómez Nicolás Javier Molina De La Oz Jorge Zagada Adames Henry Canedo Acosta José Antonio Name Elodia Sandoval De Humada Hernán Navia Leonor Jacir Jacir Géneo Ciudad Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Vendé Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Monseñor Armando Lario Jiménez A todos los fieles difuntos Admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros todavía peregrinos en esta tierra de misericordia hoy de cumpleaños de tu hija María José Gómez de Díaz de tu hija Mariluz Rodríguez Masi de misericordia de tu hija Alexandra Restrepo Sierra también en su cumpleaños de misericordia de todos aquellos que se acogen a la protección del Padre Celestial de todos los que piden salud para ellos y para sus seres queridos de misericordia también de quienes te damos la acción de gracias porque nos has escuchado en nuestras necesidades y súplicas y así con María nuestra señora de los ángeles San José su castro esposo los apóstoles y mártires San Unseguio de Bergerio y en su día San Juan María Bené nuestro patrono cuanto cumplieron tu voluntad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal que de todos de todos los males líbranos Padre Dios y con cenos la paz para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no veas pues nuestro pecado sino nuestra fe en ti que es la fe de la iglesia conforme a tus palabras con senos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de cristo el señor esté con todos ustedes y con su espíritu cristo es nuestra paz dense la paz cordero de dios que quitas el pecado ten piedad de mi señor ten piedad de mi cordero de dios que quitas el pecado cordero danos paz cordero danos paz cordero danos paz en la eucaristía en la santa comunión está cristo jesús el cordero de dios es el que quita el pecado del mundo bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del cordero no no digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme denles ustedes de comer nos dice el señor amén san san de Ars, una profecía señaló con emoción, la parroquia no podrá contener las multitudes que llegarán aquí y después de algún tiempo esto fue una realidad, hasta convertir un pueblo entero para Dios, hizo su labor muchos años sin parar, con predicación, oración y caridad, San Juan María Vianey, San Juan María Vianey, párroco de Ars, San Juan María Vianey, San Juan María Vianey, San Juan María Vianey, párroco de Ars, San Juan María Vianey, San Juan María Vianey. Comunión espiritual, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor no permitas que jamás me aparte de ti, amén. Concéles, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Concéles, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Meri Liscano de Núbila, Elmira Cabrales, David Muñoz, Adelson Antonio Tamara Molina, Galo Sergio Bustillo, Gilberto Cerda, Melba de Jiménez, Iván Jiménez Zuleta, Carlina Montalgo Altamar, Armando Vázquez Gómez, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Jorge Zagar Adames, Henry Canelo Acosta, José Antonio Námen, Elodio Sandoval de Humada, Hernán Navia, Leonor Jacir, Génio Osiracosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec, Luis Eduardo Díaz, padre Luis Eduardo Díaz, hijo Armando Larios Jiménez, por la infinita misericordia y ternura de Dios descanse en paz. Amén. Terminada la Eucaristía y dada la bendición, tendremos el rezo del octavo día de la novena, ya mañana terminamos, Dios mediante, mañana esta será la misa de la víspera de San Juan María Bené, esperamos tener ya arreglada la imagen para mañana, Dios quiera, y ya el día miércoles cuatro, nuestra fiesta padronal, tendremos la emisión de la Eucaristía tanto de la de la mañana como la de la tarde, para nuestros hermanos que nos siguen, de pronto quieran madrugar con San Juan María Bené. Oremos. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial, y a quienes no dejan de cuidar, haznos dignos de la redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A María José, que la señora siga bendiciendo muchísimo, hija, Dios te guarde, Dios te dé la alegría y la unción con la que haces sus cantos, con la que acompañas la Eucaristía, te premie el Señor con el cielo un día y en esta vida, con la felicidad tuya y de tu familia, Dios te guarde. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María, Reina, Señora de los Ángeles, permanecemos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños amare, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Así sea. Novena en honor a San Juan María Vianney, Santo Cura de Ars, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Padre eterno, que por tu infinita misericordia y bajo la acción del Espíritu Santo, quisiste que tu Hijo Jesucristo fundara la Iglesia para propagar tu reino, y has querido colocar cabezas visibles entre nosotros para continuar la obra salvífica de tu Hijo. Concédenos, por los méritos del Santo Cura de Ars, gozar de muchos santos sacerdotes. Aumenta las vocaciones sacerdotales y laicos comprometidos en el anuncio del Evangelio, para que siendo solo un rebaño, bajo un solo pastor, alcancemos la vida eterna. Amén. 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 Día octavo. Pureza exquisita. De San Juan María Vianney, un testigo de su vida, dijo esta frase. Le hubiéramos tomado por un ángel en un cuerpo mortal. Edificó a tantos otros la modestia y la exquisita pureza irradiaban de su cuerpo. Con ese encanto y con ese entusiasmo, predicó a otros acerca de esas bellas virtudes que él decía se asemejaban al perfume de un viñedo en flor. Santo Cura de Ars, tenemos confianza en tu intercesión. Ruega por nosotros durante esta novena. Por favor, yo te imploro que unas tus súplicas a las de María Inmaculada, para que siempre guarde, tal y como Dios nos pide, la pureza de nuestro corazón. Tú, que has dirigido a tantas almas hacia las solturas de la virtud, defiéndenos en las tentaciones y obtén para nosotros la fortaleza para conquistarlas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Aprendiste a amar por tu ardiente fe, contra muchos obstáculos tuviste que luchar. Oh gran santo, discípulo del Padre, ayúdanos a una profunda fe por tu mediación alcanzar. La gente en tu oración confiaba, a ti acudían igual a Jesús, con tus palabras llenas de amor los consolabas y llenos de confianza cargaban con su cruz. El amor a Dios te hizo amar al prójimo, en tus predicas derramabas lágrimas de amor, te sacrificaste a ti mismo, solo con el ánimo de imitar a Cristo, nuestro Redentor. Fuiste sinflexible contra el pecado, pero amablemente acogías al pecador. Escucha hoy al confidente agobiado y alcanza ante Dios para nosotros su amor. Conocías la importancia de la reconciliación y su eficacia para la vida cristiana. La felicidad de almas arrepentidas en oración, colmaban en ti la fatiga y sed cotidiana. Jesús, realmente presente en el Sagrario, era tu único consuelo, paz y alegría. Recibirlo y darlo en comunión a diario, era una fiesta de Eucaristía. De los árboles patrono, incansable confesor, con ayuntos y oraciones, sometí al tentador. Ataques del tentador te hicieron sufrir muchas veces, te llevaron a la tristeza para salvar almas. No dejarlas morir fue el bálsamo que venció desconcertante tibieza. Tu cuerpo radiante de modestia y pureza, a tantos predicaste virtudes sin igual. Te imploramos, nos pidas con presteza, paz, alegría y pureza angelical. De los árboles patrono, incansable confesor, con ayuntos y oraciones, sometí al tentador. Tus restos reposan en un relicario, tu alma con Dios, Padre, está. Enseñanos a buscar la salvación a diario, y habitantes del cielo la meta será. La iglesia entera reconoce tu grandeza, párrocos, sacerdotes, te eligen su patrono. Imitar tus virtudes en especial humildad y pobreza en cada hijo de tu parroquia edifica tu trono. De los árboles patrono, incansable confesor, con ayuntos y oraciones, sometí al tentador. Oración final. Oh Santo Cura de Ars, que por tus grandes virtudes mereciste que la iglesia te elevara al honor de los altares y te declarara patrón de todo el clero secular. Mira desde el cielo a esta porción de creyentes, para que estando a la altura de la misión, demos testimonio del Evangelio de Cristo. Intercede por la gracia que necesitamos cada uno de nosotros y ruega al Padre Celestial que envíe muchos santos, sacerdotes. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.